Música Música ¿Cuál las alas de un cisne nuestras canas han cubierto el sepulcro de las frentes? ¿Cuál las alas de un cisne nuestras canas? Ha perdido su mántola a su cena como una triste novia en breves días Ha perdido su mántola a su cena La harina de las hostias profanadas su mística sustancia ha recobrado La harina de las hostias profanadas La carne maternal, la carne triste Como una viña temporal se agota La carne maternal, la carne triste La sábana morosa y la mortaja son análogos lienzos de sepulcro La sábana morosa y la mortaja Emigre la semilla de la siembra del genésico horror de las matrices Emigre la semilla de la siembra Como el pudor de la vejez es pálido Conservemos su frío Porque el frío, como el pudor de la vejez, es pálido Tus brazos apretados a mi cuello son dos gajos de zarza flagelante Tus brazos apretados a mi cuello Mis besos, con agudas disonancias, en tus nervios hostiles repercuten Mis besos, con agudas disonancias Corriendo por tu piel, ya diferente, como gotas de azogue incoercible Corriendo por tu piel, ya diferente Unidas nuestras mutuas iniciales en el gran corazón de las encinas Unidas nuestras mutuas iniciales Permanezcan ocultas a los años en inviolable cópula juntados Permanezcan ocultas a los años En las tibiezas de una noche suave Como los belfos de una tigre negra En las tibiezas de una noche suave Duérmete sobre el mármol de mi pecho Como la reina de una historia antigua Duérmete sobre el mármol de mi pecho Yo verteré por ti lágrimas blancas Como larga caída de azares Yo verteré por ti lágrimas blancas Yo pondré una luciérnaga nocturna Cual minúscula lámpara en el túmulo Yo pondré una luciérnaga nocturna En la cúspide enorme de un madero El ángel blanco de terribles alas En la cúspide enorme de un madero Para matar mi amor blasfematorio Que como un negro gelboé descuella Para matar mi amor blasfematorio Mi lengua clavará con una estrella La tarde, con ligera pincelada que iluminó la paz de nuestro asilo Apuntó en su matiz crisobrilo una sutil decoración morada Surgió enorme la luna en la enramada Las hojas agravaban su sigilo Y una araña en la punta de su hilo Tejía sobre el astro, hipnotizada Poblose de murciélagos el combo cielo A manera de chinesco biombo Tus rodillas, exangües sobre el plinto Manifestaban la delicia inerte Y a nuestros pies Un río de jacinto Corría sin rumor hacia la muerte A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras Cuando aquieto mis pasos por las tristes riberas Donde entre brumas lilas esfúmanse las naves Y afligen como a dioses los vuelos de las aves Que afrontan lejanías hondas como la muerte Cuando el sol moribundo, sangres pálidas Transvierten la imperial fatiga de su grandeza inútil Cuando el amor es necio Cuando la gloria es fútil Cuando la misma pena por el cansancio trunca Conoce el desconsuelo de no revivir nunca Cuando en el pecho amagan incurables dolencias Cuando en el alma hay naves que preceden ausencias Lo que en ambos fue dicha Reza en mí una plegaria Vístese de liotropo la tarde solitaria Los pensativos sauces despídense del día Con un desasosiego tal Que se creería hallar bajo cada uno de los sauces aquellos Una huérfana pálida de lánguidos cabellos Algo tuyo que gime flota en el oleaje taciturno Y agrava la inquietud del paisaje Y estoy tan triste Que ni llorarte tanto Que ni llorarte puedo Pues bajo esa nostalgia que se acurruca en miedo No sé por qué inconclusa su gestión de las brisas sufro Y las mismas lágrimas se me vuelven sonrisas Luna Luna Dorada luna del daño y del esplín Labre nuestra fortuna tu pálido florín Bajo el lado tremendo sea nuestro solaz Tu cero en el minuendo de la vida fugaz Cuéntanos por cofrade de tu hermandad novel Turbia luna de jade Clara luna de miel Bate y filósofo Ambos con igual gratitud Entonen de tirambos a tu fatal virtud Condecidido encomio trobaré tu primor Candil del manicomio Candado del amor Reina del almanaque compuesto a tu merced Atún del badulaque que te pesca en su red Cuando estúpida y grande Percibiéndose va a tu faz de azúcar Cande sobre el marino allá A tu suave petróleo el bergantín veloz No se sabe si es mole o fantasma precoz Indefinido barco del lúgubre perfil Que punza tu ojo sarco con su proa sutil Nave de nuestras penas Que en el lobre huasur Penando cuarentenas Corre un nefasto albur Luna del oro falso Bola de la sandez Linterna del cabalzo Comadre del mal juez Tarántula del diablo Musa del alcohol Maléfico vocablo Perla espectral del sol Fascina tu clientela con tu encanto letal Ave malis estela Danos tu dulce mal Oh luna que diriges como Sporewoman Sabia por zodíacos y eclípticas Tu lindo cabriolet Bajo la ardiente seda de tu cielo de Arabia Oh luna buena luna ¿Quién fuera tu Josué? Sin cesar encantara tu blancura mi tienda Con desnudez tan noble que la agraviara el tul O extasiado en un pálido antaño de leyenda Tu integridad de novia perpetuar al azul Luna de los ensueños Sobre la tarde lila Tu oro viejo difunde morosa enfermedad Cuando en un solitario confín de mar tranquila Sondeas como lúgubre garza la eternidad En tu mística nieve baña sus pies María Tu disco reproduce la mueca de Arlequín Crimen y amor componen la es de tu poesía Embriagadora y pálida como el vino del rin Y toda esta alta fama con que elogiando vengo Tu faz siete mecina de bebé en alcohol Los siglos te la cuentan como ilustre abolengo Porque tú eres, oh luna, la máscara del sol Patria digo Y los versos de la oda como aclamantes brazos paralelos Te levantan ilustre, única y toda en unanimidad de almas y cielos Visten en pompa de cerulios paños Su manto de andes tus espaldas nobles Y sobre ellas encumbran tus cien años Su fresca fuerza de leales robles Corcel azul de la eterna aventura Sobre la playa que se ablanda en seno Con su crin derramada en suave holgura Se alarga el mar como a pedirte freno Y la nube del cielo Y la severa nieve del monte Y la marina espuma en su elemento azul Te dan bandera con símil que la gloria al bello suma Sea en tu cielo y todo lo serene Tu buena voluntad, estrella suave Y el sol la brasa de tu hogar Que tiene del lado de venir puesta la llave Brinda a los oprimidos tu regazo Con aquel ademán largo y seguro Que designa en la estética del brazo Una serenidad de mármol puro Prolongando en justicia tu honra de antes Cimenta así tus seculares torres Y sea tu aderezo de diamantes El tesoro de lágrimas que ahorres A hombro de monte carga el riel Su acero audaz se evoque con alegre asombro La epopeya en que el sable granadero Barra de luz viril cruzaba en tu hombro Abre al peñasco su opulente entraña Donde mismo sangró el héroe recio Para acendrar en oro de montaña Aquella sangre que no tiene precio En fraternal progreso ese oro entrega Más allá de tus lindes soberanos Cual corona la parra solariega El muro medianil de los hermanos Enfrena el mar cruzándole tu escuadra En la boca de plata de tu río Y al raudo hervor que el hélice taladra Da tu escolta al pacífico navío Para hinchir de riqueza el buque ufano Cuadra la ceba sus compactas reces Y el calor germinal de tu verano Hecho sólida luz se logra en mieses Dando su presa al laborioso empeño Te aduerme con eclógicos olores La profunda pradera En fértil sueño de humedad De luciérnagas y flores Y en sencillez de juventud Serena con la perennidad Que te atestigua el linaje solar Eres morena como la grava libertad antigua Salta en ese color temple de raza Previa ante el sol natal Como una proa La libertad tu eterno rumbo traza Y al verso exige su sonora aloa Así, puesto a la forja de mis fraguas Que estallarán su cántico en centellas Honraré, sean hombres, montes o aguas Tus personas mejores y más bellas Y tú entre todas Sí, genial maestro Digno de ti formarate divina la estatua que concibo Hija de miestro En tu metal epónimo Argentina A mis hermanos en tu amor la entrego Tras sustanciando en líricos caudales mi tesoro filial Al hondo fuego que sintetiza fuerzas primordiales Para que como signo de fortuna que inicie y colma las empresas francas Te evoquen, cincelada por la luna En plata colosal de nubes blancas Si algo en estos versos tiene la eficacia Que da a las coronas la hoja de laurel Con la misma gloria Tu dicha y tu gracia vivan en los versos de este libro fiel Amor que fue siempre mi dulce abogado Me ordena, oh ventura Celebrar así Todas las bellezas que en ti he adorado Todas las tristezas que he llorado en ti Mas yo he preferido con mi obra de amante Dar aquella cosa pequeña y total Que es el cristalino primor del diamante La chispa sabrosa del grano de sal Nuestro amor sin sombras y sin desengaños Como las doncellas con su gracia en flor Por sus primaveras cuenta ya quince años Y esta es a fe mía La edad del amor Prosigue dichosa su senda florida Dejando que el tiempo fugaz como un tul Componga el amable sueño de tu vida De un poco de nube Y un poco de azul Soñé la muerte Y era muy sencillo Una hebra de seda me envolvía Y a cada beso tuyo Con una vuelta menos me ceñía Y cada beso tuyo era un día Y el tiempo que mediaba entre dos besos una noche La muerte es muy sencilla Y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal Ya no la retenía sino por solo un cabo entre los dedos Cuando de pronto te pusiste fría Y ya no me besaste Y solté el cabo Y se me fue la vida Y se me fue la vida El calor de vibrante Parecía sonoro El cielo era una tenueso flama de alcohol Y la siesta Como una gruesa castaña de oro Se entreabría en el ámbito Crepitada de sol Bajo el sol Cuya íntima sombra la espiaba Acaso Palpitante en la linfa vivaz del manantial La naya detorcía su trenza de oro al paso Y era el agua desnuda Y era el agua desnuda su cuerpo de cristal Una lánguida brisa Pálida entre sus tules Corriendo por los campos a su azaroso albur Removía en los céspedes suaves platas azules Cuando un largo carrizo Y en un largo carrizo silbaba el viento sur Y un azul de rosa en su pincel Y un haz de sol poniente Ya manso y amarillo Se tendió ante la casa como un largo lebrel En la llama del verano Que ondula con los trigales Sus regocijos triunfales Canta el jilguerillo ufano Canta Y al son peregrino de su garganta amarilla Trigo nuevo de la trilla Tritura el vidrio del trino Y con repentino vuelo que lo arrebata canoro Como una pavesa de oro cruza la gloria del cielo Rosas generosas en que el sol impera Mejillas fogosas de la primavera Que ardiente acelera su sangre en las rosas Copas tumultuosas en que recupera su ebriedad ligera Con las mariposas El amor que altera senos, labios, rosas Rosas amorosas de estirpe altanera Primorosas rosas cuyas deliciosas heridas gloriosas La espina exaspera Bocas fervorosas en que reverbera La fragante hoguera de ansias misteriosas Rosas, rosas Rosas de amor y quimera Rosas venturosas Dichosas esposas con que harto de diosas El sol adultera Gloria y primavera Rosas, rosas, rosas Rosas, rosas Rosas, rosas 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 Al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte Fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería Tu alma, sin comprenderlo, ya sabía Con tu rubor me iluminó al hablarte Y al separarnos te pusiste aparte del grupo, amedrentada todavía Fue silencio y temblor nuestra sorpresa Mas ya la plenitud de la promesa nos infundía un júbilo tan blando Que nuestros labios suspiraron quedos Y tu alma estremecías en tus dedos como si se estuviera deshojando El arroyito es tan claro que en su amable claridad Vienen las lindas pastoras su belleza a duplicar Es tan bueno el arroyito que ante su dócil bondad La novia del pastor muerto viene y se sienta a llorar A unas les trae cantando hierbas del monte natal Gimiendo a la otra le lleva sus amarguras al mar Solo a la pobre olvidada por un amante falaz El arroyito no tiene que traer ni que llevar Fue contemplando el camino por donde él no volverá Los ojos se le quedaron secos de tanto mirar En las noches que dilata nuestro amor Ondas y bellas Vibran las claras estrellas cual campanitas de plata En las noches tenebrosas con la ausencia de tu encanto Tiemblan pesadas de llanto las estrellas dolorosas Vibran las claras El arroyito no tiene que traer ni que llevar Canta el silencio en la inmensa serenidad luminosa Que sobre el campo reposa y al fondo del bosque piensa Canta el silencio en el alma la gloria del mediodía Con tan perfecta armonía que no es más que luz y calma Canta el oro del trigal Canta la fuerza del roble Y la bondad grave y noble del corazón del nogal Canta la sazón la briega del rubio calor que suda La recia espalda desnuda bajo el peso de la ciega Y lo remoto del día Donde parece que el cielo se acaba de abrir al vuelo de un grande ángel que subía Y el albor con que al pasar perfila su ala en la vela Sobre la lejana tela que empina el azul del mar Y el gozo del hombre bueno que ganó bien su descanso Y el sosiego del buey manso que rumia conforme sueno Y el ojo del agua terza que mirando desde el pozo Con celestial alboroso se azula en la hondura inversa Y el sano y valiente afán de la madre laboriosa Que con honradez sabrosa se está dorando en el pan Por el escote que el jubón rebaja Un libertino rayo el sol le flecha Y el seno se encabrita por la brecha bajo el peso frontal de la tinaja Sobre su comba cien flota una mecha en que el viento mezcló brisnas de paja Y con lánguido anhelo la trabaja como una preñe sorda la cosecha En su sabrosa complexión de hogaza Bajo harto henchidas nezgas de zaraza Interesa la pierna un tanto enjuta Apuntala al vigor de las muñecas su recio andar Y las solares pecas dan a su carne una sazón de fruta Come, duerme, ama Piensa Lucha Ora Ríe Llora Para enterar la cuenta solo falta uno ahora Los enanos en la arena hacen ronda con la nena Ronda, ronda que te ronda y la luna bien redonda Ronda que ronda rondón y a cada enano un turrón Ronda que ronda rondel y a la mano un cascabel de oro fino y del mejor que la nena es un primor Ahora pasa cada enano con la nena de la mano A unos el nombre le sé De los otros me olvidé Ahí viene el enano blanco que baila en un solo zanco de punta sobre su pata Como un trompito de plata colgado de un hilo en vilo baila sin pausa ninguna Y el ovillo de la luna pone el hilo Ahí va el enano bamboche vestido de negra noche con su carota borracha como una gran remolacha Y en el rico terciopelo de jubón, truza y chinelas Terciopelo y lentejuelas pone el cielo Ahí viene el enano verde que parece un renacuajo con su boca como un tajo Y una manzana que muerde con dos dientes de cristal y un colmillo de metal Este es el enano alfil, el que toca el tamboril Ahí va el enano amarillo con sus piernas de tornillo Su barriga de acordeón y su morrión fanfarrón Y a compás la ronda gira con la música que da Cuando se encoge y se estira, tira, lira, lira, la Ahí viene el enano meñique de manitos de alfeñique Que usted se puede comer porque vuelven a crecer Este es el enano azul Que guardado en un baúl tiene el príncipe gandul que reina sobre el cabul Ahí viene el enano rojo montado en un ganso cojo Porque sufrió esa avería en una juguetería Y el enano anaranjado, y el enano violeta Y el que tiene la chaqueta de clavel disciplinado Ronda que ronda rondín y ahora pasan al jardín Miren aquel de los rizos que son granizos postizos Y este que ata con neblina sus barbas de escarcha fina Y la nena que traviesa rulos y barba les mesa Cada cual lleva un farol La nena un chal tornasol El escarpín de charol La caperuza de encaje Y un enanito de paje soplando en un caracol Lo que es mi amor sólo el dolor lo sabe Y por esto su rima preferida abre una herida tan preciosa y grave Que me da vida en muerte y muerte en vida ¡Ay, que fuera de mí sin esta herida! ¡Ay, que será cuando conmigo acabe! ¿Por qué su mordedura me es tan suave ¿Por qué su suavidad tan remordida? Así al bien de adorarte subyugando mi amor y mi dolor Pena y ventura En pecho de paloma que por blando con más rigor lastima la ternura Llegado el fin Me dormiré soñando una estrella inmortal en tu hermosura ¡Ay, que será cuando conmigo acabe! ¡Ay, que será cuando conmigo acabe! ¡Ay, que será cuando conmigo acabe! Un уч� ones conmigo acabe! ¡Ay, que era cuando conmus te las ciencias! ¡Ay, que será cuando conmigo acabe! Leep aperto de salvo la hotschera